Hola, bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy acompañaremos tres experiencias de práctica investigativa en la Licenciatura de Psicología y Pedagogía, donde descubriremos el trabajo educativo que desarrollan los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, logrando verter sus conocimientos en el trabajo con niños y jóvenes en situaciones particulares, abriendo nuevas posibilidades para su futuro. Bienvenidos. Gracias por ver el video. La práctica en Psicología y Pedagogía se perfila desde dentro de la comprensión de una investigación formativa. Entonces nuestros estudiantes principalmente desarrollan trabajos investigativos en función de su formación como profesionales y apoyan ciertos procesos de desarrollo social o ciertas estructuras de conocimiento. Creemos que es valioso en el sentido de que más adelante estos profesionales se van a consolidar dentro del campo de la investigación y muy probablemente van a proporcionar a la sociedad y a la universidad y a la licenciatura en sí mismo unos profesionales cada vez más consolidados en lo académico. La práctica para la licenciatura en Psicología y Pedagogía se concibe como los momentos de formación que posibilitan la reflexión sobre la acción pedagógica y la experiencia educativa de manera constructiva y reconstructiva. Eso que es igual de importante para todos los profesionales en formación en la universidad porque es el espacio en donde el estudiante definitivamente se reconoce como maestro, se visualiza como maestro y tiene la oportunidad de poner en juego sus propias expectativas, sus propios derroteros y particularmente lo que conforma su formación como maestro y como transformador de la cultura. La primera experiencia la llamamos rumbo a la calera, muy cerca de Bogotá se encuentra la Escuela Pedagógica Experimental donde un grupo de estudiantes de la UPN desarrollan su práctica que llamaron la fibra de seres diversos donde reconocen la diferencia como parte esencial de las relaciones humanas. Se nota que aquí hay algo diferente, que no se usan uniformes, que los chicos son muy frescos, relajados, ya son el timbre para entrar a clases y ellos aún no lo hacen, no hay esa estructuración de que se necesita o tienen, sino que ellos lo hacen porque hay un proceso de concienciación, un proceso de aprendizaje distinto al que se llevaría en una escuela normal. Pero también creemos que a través de las prácticas que hay de evaluación hay mucha arbitrariedad, hay mucha violencia en la escuela, entonces tampoco tenemos nosotros exámenes, un niño llega aquí a los tres años y está hasta que se gradúe de bachiller sin haber presentado jamás, jamás un examen. Entonces dentro de esa dinámica de lo académico de lo que es, llamémoslo así, el conocer porque se quiere conocer y no por la presión del examen. Y dentro de esa posibilidad que brinda el no tener manual de convivencia, de estar construyendo permanentemente contextos, digamos, de colectivo, de realización, dentro de esa dinámica, marcha la escuela. En la revisión de los procesos nosotros nos dimos cuenta que muchos estudiantes habían pasado por varias instituciones en las cuales no habían podido adaptarse o llevar un proceso secuencial. Y al llegar a la escuela, al contrario de lo que pasaba en las otras instituciones, ellos se sentían felices de venir, ellos se sentían contentos de participar en los proyectos, de hacer parte de la institución y empezaban a motivarse nuevamente por el aprendizaje, por las vivencias de la escuela. Este ejemplo de la manera como la universidad se vincula a las instituciones reales, como la Escuela Pedagógica Experimental, es muy importante, porque es que plantea entonces la formación del individuo más allá de la teoría, más allá del escritorio, más allá del libro, para que se incorporen y se involucren realmente en la práctica misma. Las prácticas en el programa de Psicología y Pedagogía tienen una duración de cuatro semestres, se inician los estudiantes en séptimo semestre y desarrollan un proyecto que se va conformando de acuerdo a las necesidades de los lugares en donde ellos trabajan. O sea, yo creo que este tipo de pasantías o este tipo de investigaciones, que no deben ser puntuales de una semana o de seis meses o de un año, sino de tres años, porque ya estudiaron prácticamente tres años aquí, a mí me parece que enriquece mucho y realmente vale la pena si se hace así. De resto se convierte simplemente en una anécdota, pero ellas sí lograron transformar muchas cosas aquí. Ya regresamos con Historias con Futuro. Los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional apoyan a la Escuela Pedagógica Experimental en pro de la formación de espacios donde las discapacidades no hacen a las personas diferentes. Estamos en la Escuela Pedagógica Experimental, en un proceso que ha iniciado desde hace dos años, es un proceso de investigación, durante esos dos años hemos desarrollado un proyecto que se llama La Fibra de Seres Diversos, es un llamado al reconocimiento del otro. Cuando estas chicas de la pedagógica llegan, llegan pues con el tema de las necesidades educativas especiales, pero sobre todo como con el tema de la diferencia, de la fibra de los seres diversos, de que todos somos diferentes y que todos, y la interpretación que yo hago es que todos somos, digamos como importantes dentro de ese tejido y que todos cumplimos una labor importante, no más ni menos, sino simplemente diferente, pero importante y fundamental dentro del colectivo. A nosotros nos alegró mucho la llegada de ellas porque nos permitía profundizar en unas prácticas que nosotros hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con, el Ministerio la llama así, con la inclusión. La práctica investigativa fue fundamental en nuestro proceso porque más que acercarnos al ámbito laboral, fue algo formativo, fue algo en el que nosotros tuvimos la oportunidad de comprender unas realidades, de investigar, pero investigar para la transformación que creemos es algo fundamental en la pedagogía. Los lineamientos de la práctica iban dirigidos un poco primero a la comprensión de la institución, pero también a algo que aportara desde nuestro saber psicopedagógico a esa transformación. La relación maestro-estudiante que se vive aquí en la Escuela Pedagógica Experimental no es una relación vertical ni jerárquica. En realidad las relaciones aquí se marcan de manera horizontal, dando espacio para la interacción y el crecimiento mutuo. Eso quiere decir que los conocimientos en la escuela no son impartidos directamente, únicamente por lo que diga el maestro, sino que él trae unas metodologías y algunas propuestas que son retroalimentadas por los estudiantes a partir de los intereses que tienen cada uno en particular. El acercarnos a un hecho social, a una realidad como es la realidad educativa, en una escuela que trabaja innovación es un proceso no solamente de aportar a la institución, sino de transformar nuestras propias concepciones de escuela, nuestras propias concepciones sobre la mirada que el maestro tiene sobre el otro, sobre el estudiante y comprender la realidad más allá de un texto, de una teoría. Con la experiencia que se ha logrado dentro de la Escuela Pedagógica Experimental, se ha entendido que aprender puede considerarse como un acercamiento interactivo con el otro, con el entorno y consigo mismo, creando sujetos capaces de argumentar, analizar, reflexionar y construir nuevos conocimientos para su diario vivir. Los diálogos de experiencias han sido algo que se ha dado durante todo el proceso, durante los dos años, pero para ser real y tangible esta propuesta, se hizo un encuentro de experiencias que lleva el nombre del proyecto. Dentro de este encuentro se estructuraron unos puntos de encuentro donde nos sentábamos a conversar, a charlar, a reconocer al otro desde la palabra, desde la experiencia, y donde se ponía esa esencia de lo humano allí, expuesta a todos y a la construcción de nuevos conocimientos frente a la atención a la diversidad, que era pues lo que nos convocaba en esos momentos. El recorrido continúa en Sopó, donde otro grupo de estudiantes de la licenciatura en psicología y pedagogía desarrollan un trabajo muy especial, vinculando a personas con problemas comportamentales y de aprendizaje para ayudarlos con una terapia asistida con caballos. Estamos en el Centro Colombiano de Hipoterapia, que es una fundación dedicada a la investigación, la capacitación y la rehabilitación en los temas relacionados con la salud humana y el uso de los caballos, básicamente. La hipoterapia es un trabajo integral, se dedica a la atención de niños, jóvenes y adultos en una intervención que mira a la persona desde todas sus dimensiones. Entonces se trabaja la parte física y motora, se trabaja la parte emocional y se trabaja la parte de activación de todos los procesos cognoscitivos. Es un trabajo conjunto, es muy importante, un profesional del campo de la pedagogía en un contexto clínico, sobre todo en este campo de la hipoterapia, porque por un lado se trabajan los procesos cognoscitivos del niño implicados en el aprendizaje. Con la Universidad Pedagógica abrimos la investigación sobre procesos de aprendizaje. Hace dos años entró este par de niñas, estudiantes y montamos el trabajo escogiendo seis pacientes. Nos enteramos de cómo era el trabajo hipoterapéutico del campo tan diverso de niños y de cosas súper bonitas de aprender y fue cuando decidimos arriesgarnos a trabajar en este escenario clínico. Entonces fue bastante interesante porque era novedoso para nuestra carrera, pero también era un reto personal y profesional. En la primera etapa hicieron los procesos normales que se hacen, en un caso como estos que enseña la psicopedagogía tradicional. Después entonces empezaron a ajustar esos procesos a los métodos que utilizamos en hipoterapia. Y finalmente presentaron los resultados. Lo que nos arrojó esta investigación que duró dos años aproximadamente fue que evidentemente existe una relación en aprendizaje y atención. Realizamos un programa de intervención psicopedagógico de integración sensorial para aumentar precisamente el proceso, mejorar el proceso de aprendizaje de los niños. ¿Qué nos arroja el trabajo de este par de niñas? Nosotros realizamos un trabajo de acompañamiento a todos los procesos de aprendizaje de los chicos, ya que se abrió un espacio necesario para trabajar en este campo específicamente, trabajando procesos de lectura y de escritura, de comprensión matemática un poco, haciendo acompañamiento e intervención psicopedagógica en hipoterapia y en actividades específicamente de aula. La psicopedagogía tiene muchísimos campos de acción, muchísimos, muchísimos. Y es importante que nosotros los descubramos, que nosotros nos demos ese espacio y nos demos la oportunidad de ser reconocidos, porque de verdad que es un trabajo muy importante para los niños, para la misma sociedad. Nos han enseñado a comprender nuevos lenguajes, a comprender otras formas de ver el mundo, de explorar la naturaleza, de buscar retos, de comprensiones nuevas y cada vez más abstractas, otras miradas y contemplaciones a lo que es el otro y a lo que es uno mismo. El mensaje de los estudiantes es que, así como la tecnología en todas las áreas de conocimiento es un aporte y cada vez va abriendo más campos, la naturaleza, los animales también van abriendo cada vez más campos. Y hay que mirar, hay que mirar todas las perspectivas que se le ofrecen a un campo. ¿Cuál es el animal que más te gusta en todo el mundo? El campo. ¿Cómo? El campo. Muy bien. ¿Y a ti te gusta venir al centro de hipoterapia? ¿Sí? Acá trabajan desplasia especialmente para niños más pequeños, en el caso de Emilia, pues era como un reto porque ella ya estaba en sus seis años y contra radiografías a los dos meses y medio Emilia ya tenía corregida la displasia de cadera. Entonces eso fue por lo cual vinimos inicialmente acá y ahora ha seguido porque para complementar muchas otras cosas. Estas cosas que hizo la universidad con estos estudiantes, estos protocolos, yo creo que facilitan el problema de la integración de estos niños al sistema educativo y por eso creo que vale la pena seguir apoyándolos en otras investigaciones. Para el programa en particular es muy importante que los estudiantes tengan esa formación investigativa porque va a ser parte de su quehacer profesional. En tanto se va a tener que enfrentar a problemáticas de la educación, a problemáticas de lo pedagógico, en donde necesariamente tiene que formularse opciones o preguntarse o generar estructuras de conocimiento que le permitan entender esas problemáticas que está estudiando. El tercer proyecto de nuestro recorrido se desarrolla en el municipio de Subachoque, a 45 minutos de Bogotá, en la Fundación Planeta Amor, donde niños con VIH positivo reciben atenciones básicas en materia de salud, alimentación, vestido, educación y vivienda. La sede de hogar está ubicada en Subachoque, la vereda se llama La Cuesta. Bienvenidos a la Fundación Planeta Amor, esta es la fundación y los invito a conocerla. Desde ese primer día el trabajo ha sido incansable, es un ejercicio docente realmente que vincula el juego como el principal vehículo para relacionarnos con ellos. Son unas grandes personas y me encantan las actividades que realizan con nosotros porque nos enseñan varias cosas, pero como, no sé, recreándonos y no como algo aburrido, algo muy divertido y aprendemos muchas cosas con ellos. Nuestro trabajo fue una apuesta por los actores, por las personas que viven con el virus y a partir de allí se estructura como lo que podría ser un modelo pedagógico para la institución, un modelo psicopedagógico, con unas particularidades de vida muy importantes que deben ser entendidas no a la luz de un enfermo, sino de una forma de vida diversa, múltiple y compleja que merece ser reconocida como persona en el mundo, más allá de un medicamento o de suplirle unas necesidades básicas, ¿sí? Es una apuesta por eso. A partir de allí estructurar toda una postura frente a cómo educar a una persona que vive con VIH y cómo educarnos a nosotros mismos como personas que convivimos con el virus. Entonces, es acercar las distancias que han existido entre infectados y no infectados, es entender que el tema no está alejado de nosotros, que de repente es una realidad que la tenemos a los lados. He logrado conocer el trabajo por referencias anteriores de Anjuli y de John y ha sido un trabajo supremamente excelente. Y lo que yo he visto como docente que soy, en la parte administrativa, el trabajo de ellos es excelente también. Un trabajo súper ético, minucioso, con dedicación, me ha parecido bastante interesante. Sobre todo lo que han dejado para la Fundación es bastante interesante. Hay que flexibilizar mucho las actividades. Siempre tenemos que tener en cuenta que en medio de una actividad se debe interrumpir porque deben tomar medicamento y es a la hora que es. Con eso, eso no se puede mediar. Entonces, así el nivel de atención esté altísimo. Si es la hora de medicamento hay que suspender y hay que dar medicamento. Entonces, siempre prima como el factor de la salud sobre el de la educación. Pienso que más que la parte pedagógica, que obviamente lo dejan ellos, es el amor que han tenido, la dedicación. El esmero con el que han hecho, la calidad con el que han hecho el trabajo me parece muy bonito. De hecho, en alguna reunión que tuvimos les puse como ejemplo porque así las cosas con tanto amor como ellos lo hacen, dedicación me parece muy lindo. Dejó huella en la Fundación a nivel de empleados, a nivel de grupo, a nivel de fundación, de trabajar así con dedicación y con esmero me parece muy bonito para la Fundación. Organizamos a raíz de la experiencia acá, organizamos una propuesta, una ponencia para un congreso internacional de orientación que se realizó en el mes de abril en Valledupar. La ponencia fue aceptada, se tituló Orientar para la vida y en la vida misma. A raíz de este trabajo se organizó un espacio de encuentro con docentes de la Costa Norte, docentes en todas las áreas que realizan el ejercicio de orientación en sus instituciones educativas. La disparidad que existe a nivel de información, a nivel económico, social, entre las regiones de nuestro país, afecta también el VIH en materia de conocimiento. Otras experiencias hablan acerca de instituciones educativas en las cuales han tenido casos de familias, familias porque en este tema ya se hablan de familias completas con el virus. Cuando las familias de los demás estudiantes se dan cuenta de la situación del niño, se reúnen en un consenso y sacan al niño de la institución porque o si no el niño va a infectar según los padres a todos los demás. Y estoy segura de que esto marca la vida para ellos porque es otro mundo totalmente diferente donde estamos luchando por vivir, luchando por conseguir cosas, luchando por medicamentos a diario. Y con todo lo que traen ellos, pues ha sido mucho más fácil, más flexible el trabajo con ellos. De hecho, han equipado a los niños para que mañana puedan hacer un trabajo mucho mejor ellos en cuanto al tema de su situación que están viviendo ellos. Este trabajo intenta hacer una apuesta y también un llamado a la educación en sus múltiples sectores, a la formación docente también respecto al tema, a que la información que circule sobre el VIH no sea la que en este momento está porque existen una serie de aspectos todavía muy mitológicos rodeando el tema. Hay veces que se piensa que estos temas simplemente son temas para la medicina o para diferentes sectores médico-biológicos que integran la investigación en este aspecto. Pero hemos visto a lo largo de estos dos años que es mucho más amplio y que el fenómeno atañe lo económico, lo político, lo social y también lo educativo. Y es un llamado a este sector a tomar alguna posición frente a este hecho. La recepción que las instituciones han tenido de nuestro trabajo, del desarrollo del trabajo de los estudiantes ha sido muy favorable. Ha sido muy favorable ¿por qué? Porque nosotros ofrecemos una práctica en donde los estudiantes se vinculan con las dinámicas de las instituciones, generan un proyecto de investigación o un proyecto de intervención y lo ejecutan, lo llevan a cabo. Eso hace que tenga un seguimiento, una continuidad y en últimas proporcione un producto bien interesante en términos académicos. Ya regresamos con Historias con Futuro. Creo que hay muchas cosas por construir. Estamos a la puerta de reorganizarnos con las instituciones y proyectar procesos de formación conjunto, creación de líneas de investigación, la posibilidad de intercambiar experiencias de trabajo. Y siento que en esa medida lo que nos permite es, por un lado, que la sociedad reconozca nuestra presencia, nuestro trabajo y un poco como que se revierta esa posibilidad de acompañamiento y responsabilidad social que tiene la universidad para con la sociedad y el mundo. Las prácticas son fundamentales en nuevos escenarios del contexto educativo porque nos permiten fortalecernos como seres humanos, como profesionales y abrir vínculos con diferentes escenarios donde se trabaja a partir de lo educativo y lo humano y se conoce todo el trabajo que se puede realizar a partir de una interacción en conjunto con profesionales y con personas dedicadas y que tienen la vocación de realizar esta labor que es bastante valiosa e importante para el desarrollo de la sociedad. El día de hoy quisimos compartir con ustedes la importancia de las prácticas pedagógicas investigativas para los estudiantes de la universidad, además de evidenciar el trabajo educativo desarrollado por nuestros futuros docentes en busca de una sociedad más justa y con mayores oportunidades para todos. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo.edu.com Gracias por acompañarnos, nos vemos en 8 días con más Historias con Futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.